la nave y hay otro ente de gobierno que es espiritual que es el ministro y que el ministro está dando un consejo a lo que voy es a esto puede ser que en algún momento a ti te han dado una orden de deportación y entonces estás creyendo más lo que el abogado te está diciendo a lo que Dios te está diciendo por boca de sus profetas y a veces el problema que sucede con esto es que nuestra vida sucumbe por estar escuchando la voz de gente que entre comillas puede tener experiencia pero nos cuesta entender lo que Dios quiere porque Dios hace cosas imposibles cosas que para nuestra mente humana no nos parece realizables es donde Dios opera y cuando Dios empieza a operar en tu vida de esa manera empiezan a cambiar tus oídos y se transforman en oídos que reconocen la palabra de Dios amén ok si tú ya pasaste de eso de ese tipo de gobierno en dejar de estar creyendo mucho a lo que te dice el médico si el médico te dice vas a tener seis meses de vida verdad porque es lo que haces a la gente el mundo tiene más fe que la gente de la iglesia estaba yo oyendo en primer impacto un artista que tiene cáncer y que dice que el médico le dijo que tenía seis meses de vida y resulta que tiene 16 años de tener el cáncer y no se muere y sigue batallando y sigue creyendo que va a vivir y sigue creyendo que sus días finales van a ser buenos y eso que está en el mundo ahora lo de la iglesia deberíamos de entender que cuando Dios dice hasta aquí es hasta aquí y cuando Dios dice continúa continúa y que realmente la vida de nosotros está en las manos de Dios él tiene nuestro principio y él tiene nuestro final establecido tiene el número de años el número de meses las proezas que vamos a hacer las bendiciones que vamos a obtener y las maravillas que vamos a ver pero a veces creemos mucho en los pilotos pero a la casualidad que hay ministros que están rogando por las vidas por las almas porque entonces mire lo que dice Santiago 3 4 mirad también las naves aunque son tan grandes e impulsadas por fuertes vientos son sin embargo dirigidas mediante un timón muy pequeño por donde la voluntad del piloto quiere y les estaba explicando a los pastores el día de ayer de que uno de los defectos que tuvo el Titanic era que el barco era muy grande y el timón era muy pequeño y no le permitió dar vuelta para chocar contra el iceberg creo que todo eso era un plan de Dios para honrar y glorificar su nombre amén pero lo que quiero decir es que muchas veces no nos damos cuenta como es que somos piloteados nosotros y nosotros tenemos realmente un timón un timón por donde nos conducen un timón por donde conducimos y haga de cuentas que en este momento el barco es usted y usted es su mismo piloto y entonces hay una lucha interna en la cual el señor Jesús quiere tomar el timón de tu barco pero a veces tú no quieres tomar tú no quieres dejarle a él que él tome el timón de tu barco porque el timón de tu barco es tu lengua y mira lo que dice aquí pero si alguno se ve falto de sabiduría pídala a Dios el cual da a todos abundantemente y sin reproche y le será dada pero pida con fe sin dudar porque el que duda es semejante a la ola del mar impulsada por el viento y echada de una parte a otra no piense pues ese hombre que recibirá alguna cosa del señor sino siendo hombre de doble ánimo es inestable en todos sus caminos hay gente que está piloteando su barco pero está en la inconstancia fíjese bien que dice que la inconstancia es comparable con la ola del mar que viene llega a la playa pero se regresa llega a la playa y se regresa y usted y yo no somos olas del mar nosotros somos ríos ríos de bendición ríos que tienen un caudal tienen un cauce tienen un principio tienen un final y no nos vamos para atrás usted nunca visto a un río correr hacia atrás todos corremos hacia adelante amén y todos vamos abriendo surco y cuando hay tormentas y cuando hay una gran cantidad de lluvia todo el mundo pareciera que el río se desbordó pero lo que está haciendo es un nuevo cauce está abriendo nuevas rocas y en medio de la tormenta que te está afectando estoy seguro que tu caudal tu río interno va a aumentar vas a aumentar en fe en medio de la prueba vas a aumentar en amor vas a aumentar en paz vas a aumentar en esperanza en paciencia y ese río en lugar de ser solamente un río pequeño se va a ser un río más caudaloso con más poder para abrir surco donde no hay amén todavía lo cree entonces mire hermano necesitamos ser experimentados en las olas debemos de saber que nuestro barco se va a meter y que las olas lo quieren arrastrar pero nosotros como pilotos de ese barco entregándole al señor Jesús el timón del barco vamos a conducir bien entonces tenemos que saber que a todos nosotros nos gusta la comunicación no sé si usted sabe que nos gusta la comunicación vía facebook vía hablada por teléfono como sea pero nos gusta comunicarnos estamos en la era de la comunicación pero hay que saber cómo se comunica y qué se comunica porque dentro de lo que se comunica muchas veces existe el morbo existe el chisme la murmuración existe la investigación donde no te están llamando como detective amén entonces tenemos que tener cuidado porque el timón de nuestro barco se puede desviar a hacer cosas a hacer desastres donde no debe hacer desastres amén gloria a dios estoy diciendo yo más amén que ustedes hermano amén así dice la biblia también la lengua está comparando el timón del barco con la lengua es un miembro pequeño y sin embargo se jacta de grandes cosas mira que bosque tan grande se enciende con tan pequeño fuego o sea que la lengua es un timón y es un fuego la lengua es un fuego un mundo de iniquidad la lengua está puesta entre nuestros miembros la cual contamina todo el cuerpo y es encendida por el infierno e inflama el curso de nuestra vida mire hermano que terrible la lengua imagínese usted que la lengua es el piloto del barco es el timón del barco como estará su barco pregúntese si su barco está a flote si su barco ya se echó para atrás si su barco está como el concordia del lado o si su barco ya está como el titánico si su barco es el barco y necesita tener un timón o si su barco es un arca que no tiene timón porque el timón lo tiene dios usted debe saber qué tipo de embarcación tiene pero lo que sí sé es que embarcación en la biblia es igual a gobierno por lo que dice la palabra cubernesis o cubernado es exactamente igual dice pero ningún hombre puede domar la lengua o sea que hermano posiblemente tú te pasa tal vez las mías que a veces quiero agarrar el timón del barco y en lugar de enderezarlo lo empiezo a hundir nadie puede domar la lengua dice el único que la puede domar es el espíritu o sea que el espíritu le debe dar sazón a nuestras palabras el espíritu debe de enseñarnos cómo poder hablar y cómo poder decir algo porque lamentablemente muchos carecemos de saber hablar y a veces cuando decimos una cosa estamos queriendo dar a entender otra y es delicado eso y oiga lo que dice acá sepulcro abierto es su garganta engañan de continuo con su lengua y veneno de áspides o de serpientes hay bajo sus labios es tremendo que es un mar turbulento lleno de veneno y vaya si no si a usted usted se ha enfrentado con el veneno llamado lengua levante la mano no todos pero los que nos hemos enfrentado con ese veneno es delicado amén porque ese veneno te puede matar y a veces ese veneno no viene en forma de veneno a veces el veneno viene en forma de adulación y de igual manera te mata o sea que hay que tener cuidado con eso bueno mire pues lo que le voy a leer a continuación mire lo que dice Pedro 3.10 pues el que quiere amar la vida y ver días buenos refrene su lengua y sus labios no hablen engaño hijos no amemos de palabra ni de lengua sino de hecho y de verdad yo creo que eso está muy de moda amar solo de lengua pero los hechos están lo contrario ¿cuántas veces ustedes han oído de la persona que les dice te amo el mayor dolor también? o sea que tenemos que saber que lamentablemente de la lengua se sale la vida y se sale la muerte también pero dice la Biblia también ¿acaso puede de una misma fuente brotar dos tipos de agua? ¿puede acaso brotar agua dulce y agua amarga? pero la realidad es que algunos han alcanzado el arte de hacer las dos cosas y entonces el problema es que cuesta entender y comprender como una persona puede decirte amo si con esa misma boca te insulta entonces mi hermano es bien tremendo esto porque primera de Corintios 12.28 dice y en la iglesia Dios ha asignado primeramente apóstoles segundo lugar profetas y en tercer lugar maestros luego los que hacen milagros después dones de sanidad ayudas y dice y gubernao administraciones diversas clases de lenguas también y básicamente cada uno de nosotros debemos de saber si nos hemos constituido en administradores de lo que Dios nos ha entregado hermanos si realmente cuidamos este lugar si realmente atendemos a la palabra del orden y de la administración y de la mayordomía que tiene que regir un lugar porque cada lugar tiene que tener mayordomos y los mayordomos son los que cuidan las administraciones del lugar por ejemplo le quiero decir será que una persona que pega un chicle debajo de un sillón será que cuida el lugar será que tiene un buen sentido de administración entonces nosotros debemos de saber que muchas veces nuestra administración falla y conforme va fallando nuestra administración y convirtiéndonos en malos administradores nuestra vida empieza a hacerse un caos y entonces es necesario empezar a tomar el rumbo de nuevo para esto yo le quiero hablar de los sucesos alrededor y adentro de la barca cada vez que usted vaya a la Biblia y vea la palabra barca sepa que Jesús está hablando de gobierno sepa que Jesús está hablando de autoridad sepa que Jesús está hablando de su propia vida y de su propia casa de su propia iglesia y entonces me puse a meditar algunas cosas bien interesantes y le quiero leer aquí lo que dice Mateo 4.17 y ese es uno de los primeros eventos que sucede alrededor de las barcas miren lo que dice acá desde entonces Jesús comenzó a predicar a decir arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado lo que está diciendo es que la bendición de que se acerque el reino de los cielos es que el gobierno terrenal tiene que ceder ante el gobierno espiritual lo que quiere decir es que el reino de los cielos trae un espíritu que es el espíritu del temor del Señor que es el espíritu diferente que debe de existir en todo hijo de Dios y es el que debe refrenar al hijo de Dios para hacer algo malo el espíritu de temor de Jehová acuérdese usted de que Cifra y Fúa eran las parteras de Egipto eran las parteras del pueblo de Israel cuando Israel estaba en Egipto y cuando supo el faraón que ellas eran las parteras lo que hizo el faraón fue mandarlas a llamar y decirles quiero que me hagan un favor cuando nazca un niño varón y eso quiero decirles que esa era la orden del mayor gobernante en ese momento en la tierra o sea que era una orden que si se desobedecía equivalía a que la persona podía morir pero dice que las parteras cuando oyeron la orden temieron en gran manera temieron en gran manera y cuando temieron en gran manera vinieron y entonces hicieron todo lo contrario a lo que les habían ordenado en lugar de convertirse en asesinas se convirtieron en salvadoras y protectoras de toda la simiente que estaban haciendo en ese momento en Israel o sea que el espíritu el temor del Señor es el que protege a los primogénitos cuando tú le temes al Señor lo que estás haciendo es proteger a tu primogénito cuando tú le temes al Señor lo que estás haciendo es obedecer la voz de Dios porque cuando Abraham sacrificó en su corazón a Isaac porque no lo hizo literalmente pero desde el momento en que subió a la montaña Isaac llevaba la leña y lo tendió él estaba sacrificando literalmente a su hijo pero no lo estaba haciendo por cualquier cosa lo estaba haciendo porque temía en gran manera desobedecer al Señor y eso era lo que estaba pasando en su vida entonces cuando dice arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado lo que está diciendo es arrepiéntanse porque viene un nuevo gobierno viene un nuevo gobierno sobre sus vidas viene una nueva institución se va a salir el reino del mundo de sus corazones y va a entrar el reino de Dios en tu corazón amén aparte de eso dice y andando junto al mar de Galilea vio a dos hermanos Simón llamado Pedro y Andrés su hermano echando una red a mar porque eran pescadores y les dijo seguidme y yo les cambiaré la función les cambiaré de ser pescadores en el mundo y los trasladaré a ser pescadores en el reino de Dios o sea que el Señor te hace una preparación en el mundo no sé que es lo que tú has aprendido con tu trabajo secular pero mucho del trabajo secular que yo hice yo sé que está plasmado aquí también porque usted sabe que Moisés llegó a ser un príncipe en Egipto dice la Biblia que él menospreció los tesoros de Egipto por acercarse al tesoro que era verdadero en su vida que era el tesoro de Dios entonces lógicamente él tenía era el hijo adoptivo de la hija del faraón tenía ciertos privilegios vivía en el palacio entendían entendía el protocolo del palacio y Dios lo tenía ahí preparándolo para el momento el día y la hora en que ese hombre se presentara de nuevo ante el faraón sabía el protocolo sabía cómo hablar de príncipe a príncipe sólo que en este caso el principado de Moisés se había convertido en un principado para Dios amén dice entonces ellos dejando al instante las redes le siguieron y pasando de ahí vio a otros dos hermanos Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano y en la barca con su padre Zebedeo remendando las redes y los llamó y ellos dejando al instante la barca y a su padre le siguieron y me pongo a pensar en esa profecía que hoy he recibido y me pongo a pensar si realmente tenemos remendada las redes si usted tiene remendada su red si usted la tiene lavada lista remendada para que cuando el señor diga métete y ve a pescar estás listo muchas veces nosotros no hemos comprendido el poder del mensaje de Dios y la palabra ven que dice Jesús esa palabra ven nos hizo que nosotros estuviéramos hoy aquí yo no te no te di una llamada por teléfono te dije vas a llegar a la iglesia hoy no te mandé a traer en un bus tampoco no supe yo si en el camino tuviste estorbos no sé si ibas en el carro peleando con tu pareja y vinieron los dos peleados no sé cuál fue la razón pero tú oíste es una voz que dijo ven y al instante dejaste lo que estabas haciendo y te viniste para acá y dejaste todo por seguirlo a él esa se llama una voz de convocatoria que yo estoy seguro que el Señor ha puesto en tu boca y en la mía también y ahora vamos a salir a las calles y vamos a decir ven deja lo que estás haciendo vamos a la iglesia y en el nombre de Jesús cuando tú digas ven la gente va a oír y va a querer venir a ver lo que está pasando no muy convencidos algunos nada más pero esa unción se llama la unción de convocar y es parte de un gobierno convocar fíjese que en un gobierno hay un vocero y el vocero cuando dice el presidente de la república quiere dar una conferencia de prensa dice el vocero el heraldo inmediatamente todos los medios se acercan con micrófonos a ver que dice el presidente es una voz de convocatoria el heraldo es el que lleva la voz de convocatoria por eso es que el señor jesucristo cuando iba a venir a la tierra mandó primero a un heraldo llamado juan el bautista y el heraldo empezó a decir arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado viene uno más grande que yo del cual no soy digno de desatar ni las sandalias de sus pies y ese hombre de repente se aparece y empieza a anunciar el vocero es aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo es aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo es aquí el cordero es aquí el cordero lo que está diciendo juan es una anunciación vengan vengan todos los que estén necesitados todos los que estén cansados todos los que estén fatigados todos aquellos que estén cargados porque todo camino torcido se va a enderezar y todo monte se va a allanar y todo valle será rellenado y entonces se hará se hará viva la profecía es lo que está diciendo el Señor el Señor manda líderes manda heraldos y en esta tarde estoy seguro que el poder de Dios está aquí y te está bendiciendo y te está habilitando para que seas un heraldo de Él para que lleves el mensaje de Él a los confines de la tierra no me estoy refiriendo sólo a este alrededor pero este alrededor es el inicio no me estoy refiriendo solamente al área de la bahía eso puede ser la continuación no me estoy refiriendo a todos los Estados Unidos porque eso puede ser el seguimiento pero no sabemos si aquí dentro de nosotros hay alguien que va a ir a otra nación lejos de aquí a otro continente no sabemos si aquí se está preparando el futuro apóstol del África o el futuro apóstol del Asia no sabemos desconocemos el misterio porque dice la Biblia que no conoces la obra de Dios como no conoces tampoco como se forman los huesos en el vientre de una madre por eso es que yo no sé que es lo que se está formando ni tú tampoco pero lo que sí sabemos es que hay una promesa de Dios hay una promesa de Dios hay flechas en la aljaba que se están preparando entonces tenemos que convocar convocar a voz en cuello que nuestra voz se convierta en una trompeta de convocatoria pero fíjese hermano que también un gobierno tiene que tener parámetros parámetros para poder aprender de que se trata el gobierno de Cristo porque fíjese que por lo menos si usted analiza el gobierno de un país yo le estaba diciendo a los pastores de que por ejemplo en mi país hay un ministerio de agricultura que es el que se encarga de las plantaciones aquí debería de haber dentro de nosotros un ministerio de evangelismo que se encargue de ir a sembrar la semilla amén pero también dice que hay un ministerio de la defensa nacional todos los soldados y ese sería el departamento de intercesión de el departamento de guerra espiritual el departamento de liberación eso tendría que ser el ministerio de la defensa nacional el ministerio de intercesión es yo estoy en el púlpito pero hay gente que oró antes por mí hay gente que me está guardando las espaldas ese es un ministerio de defensa para que yo salga aquí en el púlpito un ministerio de la defensa nacional es como decir todo el grupo de soldados que antes cantaron aquí y que abrieron el ambiente rompieron los aires levantaron una adoración al Señor el cielo se abrió Dios se acercó y soltó la palabra que venía para usted el día de hoy pero tuvo que haber soldados que pelearon y así como también existe el gobierno del ministerio de la defensa también existe el ministerio de la educación y entonces fíjese que el gobierno de Cristo lo basó en tres fuentes principales salud enseñanza y alimentación no sé si la iglesia está haciendo eso en este tiempo pero si de algo nos tenemos que nos tenemos que ocupar la iglesia en este tiempo es de sanar a los que están enfermos de enseñar la palabra de Dios en todo momento y de alimentar al que está desnutrido o sea cuando cuando fue la anunciación del ministerio apostólico que cubre nuestro amado apóstol él dijo que Dios le había mostrado compartir el pan con el hambriento de cubrir al desnudo visitar a los recibir a los pobres sin hogar entonces esas cinco áreas hermosas son parte de un gobierno es el anuncio de un gobierno de un gobierno eterno que viene sobre la tierra que es el gobierno de Cristo Jesús cuando tú estás aquí en la iglesia tienes que sentir el impacto de ese gobierno sobre tu vida o sea que lo primero que tenemos que aprender es que si venimos desnudos tenemos que sentirnos protegidos aquí en este lugar si venimos con hambre y sed de justicia tenemos que ser llenados con el pan de vida y el agua de la salvación y si nosotros en algún momento venimos con enfermedades o con cadenas tenemos que venir a este lugar a ser liberados por la palabra profética y si venimos lastimados tendríamos que ser protegidos restaurados por la palabra pastoral entonces definitivamente ese es un gobierno y es un gobierno que se está gestando alrededor de una barca porque toda esa toda esa dimensión de gobierno el Señor Jesucristo le explicó en una barca y dice Jesús iba por toda Galilea enseñando en sus sinagogas proclamando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo y se extendió su fama por toda Siria y traían a él todos los que estaban enfermos afectados con diversas enfermedades y dolores endemoniados epilépticos paralíticos y él los sanaba y en estos días me he dado cuenta como dijo la profecía de donde Dios me sacó y entonces estoy entendiendo que necesitamos en este tiempo ir a alcanzar almas ya no el departamento de evangelismo porque el departamento de evangelismo no funciona no porque no se deba de funcionar sino que porque todos debemos de hacer esa labor o sea la iglesia tiene que ser toda un departamento de evangelismo entonces mire hermano es bien tremendo porque le voy a explicar lo que dice Lucas 5 4 cuando tenió de hablar dijo a Simón sal a la parte más profunda o sea eso es una orden no le estaba preguntando si quería o no quería sal a la parte a la parte más profunda cuando tú estás en un gobierno lo primero que tienes que aprender es a escuchar órdenes porque el problema es que el señor se enfrentó con muchos que descuidaron las órdenes que él estaba dando como por ejemplo aquel joven rico que le dijo mira sabes que si tú quieres ser perfecto vende todo lo que tienes ven y sígueme ven y sígueme y dice que aquel joven se entristeció porque era demasiado lo que tenía que vender era demasiado lo que se tenía que deshacer para seguir al señor muchas veces nosotros no entendemos la orden ven y sígueme porque estamos muy aferrados a la tierra y no hemos estado entrando en aquellas pruebas de fe le voy a contar la historia de un hombre que yo conocí que ya estaba muy anciano cuando yo lo conocí pero él tenía en su corazón un gran dolor y fíjese que yo le decía pero ¿por qué tienes ese dolor? ¿por qué estás con ese dolor? ya quítate ese dolor y sigue adelante pero resulta que él dice que empezó a trabajar en el departamento de evangelismo de una iglesia y entonces vinieron y le dieron una delegación y le dijeron quiero que vayas a tal pueblo entonces él agarraba su pick up en aquel entonces y se iba al pueblo y se iba al pueblo y montaba a los hermanos los llevaba y entonces hasta que el pick up se deshizo y entonces él decía deshice mi pick up y nadie me dio nada no me dio pero ni un quinto en la iglesia pero ni siquiera un cheque pero lo que pasa es que en ese momento lo que está haciendo la iglesia es probando tu fe y aunque tú no lo creas en este momento porque hay cosas que el pueblo puede sobrellevar y cosas que no puede sobrellevar hay gente que dice amén a esto que estoy diciendo y hay gente que dice no esos son cuentos nos están manipulando siempre hay gente que lo dice pero a mí no me da vergüenza decirlo porque hermano Dios nos enseñó a través de su hijo Jesucristo a vivir por fe porque él decía el hijo del hombre no tiene donde recostar su cabeza sin embargo había veces en que había gente muy pudiente que lo invitaba a comer y a veces comía con los ricos y a veces comía con los pobres había mujeres que le financiaban su ministerio o sea que desde aquel tiempo las mujeres eran pilas por lo menos las mujeres hubieran dicho amén hermanos está durmiendo aleluya pero lo que pasa es que debemos de aprender a manejar en fe a manejarnos en fe a manejarnos en la dimensión de lo imposible a creerle al Señor a vivirlo a respirarlo a decir a proclamarlo a profetizarlo sobre nuestra vida mire a veces no nos profetizamos nada hermano solo calamidades y no lo digo ustedes lo digo nosotros me incluyo yo también pero fíjese que Dios a través de su hijo le dice a Simón vete a lo profundo y aquel le dice maestro no le dice todavía Señor me estás enseñando maestro no estoy aceptando todavía tu gobierno maestro hemos estado trabajando toda la noche tengo experiencia en el ramo soy pescador desde mi juventud tengo un currículum que tú lo puedes ver por si me quieres contratar y no hemos pescado nada pero porque tú lo pides echaré las redes o sea no está diciendo el Señor será que te va a ir bien te va a ir mal no te está preguntando qué es lo que tú opinas solamente tú dile al Señor tú me lo estás pidiendo Señor me estás pidiendo ir a tocarle la puerta a todo mi vecindario me estás pidiendo ir a predicar a la esquina me estás pidiendo hacer tratados para poder entregarle a varias gente no me estás diciendo si la gente quiere o no quiere no me estás diciendo si la red se va a llenar o no se va a llenar porque al final le cuentas ni sé porque no lo he hecho pero en tu nombre voy a ir y voy a echar la red o sea que los peces que tú quieras que se metan se van a meter porque solo a una a una voz de Dios solo a la voz de mando de Dios el cielo y la tierra tiembla y las criaturas obedecen amén y entonces dice que cuando lo hicieron encerraron una gran cantidad de peces de modo que sus redes se rompían entonces hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarlos y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían al ver esto Simón Pedro cayó a los pies de Jesús diciéndote apártate de mí Señor pues soy hombre pecador apártate de mí hay gente que cuando ve la cosa muy colorada aquí en la iglesia se va de la iglesia aquí había una hermana yo invité a un amigo que es profeta y un día le pregunté ¿por qué la hermana se fue de la iglesia? porque usted invitaba mucho al profeta me dijeron entonces la hermana se asustó y dijo me va a declarar todo lo que yo he hecho mejor me voy entonces hay gente como Pedro que dice que cuando lo descubren me imagino que Jesús se le va a haber quedado viendo y Pedro se le va a haber quedado me está leyendo me está leyendo el corazón me está pasando el escáner entonces hay gente que dice apártate de mí no, no, no no quiero que me digas nada ya sé quién tú eres mejor apártate de mí y hay otro como la samaritana que empieza a decir miren, miren, miren conocí a un hombre que me dijo toda mi vida no será que es el Cristo vengan a oírlo vengan a oírlo vengan a oírlo también a ustedes puede decir lo mismo tú tienes opciones en la vida una es decirle Señor estoy cerca de ti como le dijo el endemoniado gadareno le dijo el endemoniado gadareno le dijo a donde tú vayas ahí voy a ir yo y le dijo el Señor no no quiero que me sigas quiero que te des vuelta y te vayas a los de tu ciudad y vayas a mostrar quien tú veras y entonces la ciudad va a creer por lo que van a ver en ti mire, mire que entrenamiento es el entrenamiento es un hombre llamado muerte que estaba en el sepulcro que se llamaba legión que tenía un montón de demonios que todo el mundo lo conocía que sabía que ni las cadenas lo podían lo podían repeler que todo el mundo le tenía miedo que ya no iban a enterrar a sus muertos al cementerio ni nada porque cuando se les aparecía salían todos corriendo y después verlo en su sano juicio el Señor en su reino determina cuáles son sus prioridades y las prioridades dijo bueno cuál es la prioridad que me siga o que lo mande mejor ve y ve a mostrar todo lo que han hecho en tu vida y entonces aquel fue entonces fíjense que aquí hay tres casos está Pedro que decía apártate de mí no quiero saber nada de ti por favor no quiero que me descubras la samaritana que decía vengan todos a ver que también les cuenten a ustedes lo que a mí me dijeron cómo son las mujeres y cómo son los varones cuando la mujer va con el doctor mire fíjense que me salió un lunar aquí tengo una mancha por aquí uno cuando va con el doctor ni quiere hablarle mire que tengo investigue no sé solo sé que me siento mal y ahí estaban con el médico de médico los dos el Pedro y la samaritana el Pedro el apóstol Pedro resulta que Pedro era un hombre pecador sin embargo le dieron la orden de ir a lanzar la red no era no era muy santo que digamos porque a veces los hermanos de la iglesia hermano tengo que estar bien santo para ir a evangelizar ahí a Pedro Pedro mismo dice soy un hombre pecador pero me mandaste a pescar alguien podría decir pero es que fueron peces literales sí estamos hablando también de peces espirituales le voy a explicar algo Pedro andaba todavía con la cola machucada en todo su ministerio de tres años y medio con el señor y sabe por qué con el respeto que me merece el apóstol Pedro pero sabe por qué andaba todavía con la cola machucada porque aún así en el final del tiempo de su ministerio ya cuando niega al señor y cae amargamente ahí evidenciado por el gallo aún en ese momento ya Pedro ya había predicado ya Pedro había sido enviado por el señor varias veces a ir a anunciar las buenas nuevas ya se le habían manifestado milagros porque de hecho regresan y empiezan a decirle señor fíjate que los demonios se nos sujetan y nos hacen caso y se van fuera y el señor los para y les dice momento espérense no se enorgullezcan de que los demonios se les sujetan mejor denle gracias a Dios porque su nombre está inscrito en el libro de la vida y Dios tiene planes para ustedes de eso pónganse alegres y entonces denle un aplauso fuerte al rey de la gloria alabado sea Dios entonces tú necesitas ser dirigido el que está en un gobierno necesita ser dirigido aquí lo dirigen quiera usted o no si no le gusta lo hacen que usted obedezca de una u otra manera pero al final tiene que obedecer porque un gobierno tiene la palabra dirección entonces tenemos que aprender a ser dirigidos para después dirigir amén quiere otro me faltan cinco minutos nada más Mateo 13 1 dice ese mismo día salió Jesús de la casa y se sentó a la orilla del mar y se congregaron junto a él grandes multitudes por lo que subió a una barca y se sentó y toda la multitud estaba en pie en la playa a la que lindo verdad mire aquí estamos al revés usted está sentado yo estoy parado pero el día que estaba enseñando a Jesús Jesús estaba sentado y todo el pueblo parado pónganse de pie un momentito así estaba usted paradito y yo sentadito no estoy comparándome con Jesús en ninguna manera el Señor es el Señor gloria sea al Señor estoy haciendo un como ejemplo Jesús está sentado y les está explicando a todos y todos los demás parados él está sentado en la barca pero mire que atención tan hermosa la que el pueblo tiene cuando está parado no se duerme al menos al menos que sea gallina porque solo las gallinas se duermen paradas pero pero fíjense que es una gran ventaja predicar así imagínense que si de repente empezáramos a trabajar la modalidad de Jesús en las iglesias y quitáramos todas las sillas y solo pusiéramos la silla del predicador y entonces la gente tendría que venir por necesidad porque dice Señor yo quiero oír esa palabra la que traes tú a mi corazón el día de hoy y no importa si estoy parado como han cambiado las cosas ¿verdad? siéntese solamente se lo dice para para quitarle un poco el sueño Dios trae una enseñanza y la enseñanza trae congregación y cuando hay palabra tiene que haber congregación amén porque si yo empiezo a predicarle a todos los que están sentados aquí en el nombre de Jesús no sé quienes están sentados aquí porque no los veo pero ¿verdad? pero podría yo predicarles aquí pero no se saca nada porque solo al aire le estoy predicando o sea se necesitan personas se necesitan congregantes que escuchen la palabra se necesita gente como Felipe que fue a decirle a Natanael mira sabes que encontré a alguien que ese si sabe y entonces el otro dice ¿será que saldrá algo bueno de Nazaret? ¿será que habrá algo bueno en San Francisco? amén ¿será que habrá algo bueno en San Francisco? entonces gloria a Dios si usted está aquí es porque hay algo bueno en San Francisco amén y entonces cuando se sentó Jesús empezó la enseñanza de su gobierno y la primera parábola la primera comparación lo primero que dice el Señor cuando se sienta la barca es el sembrador salió a sembrar y ese sembrador tenía una buena semilla y empezó a tirar la semilla parte de la semilla cayó junto al camino otra cayó en pedregales otra cayó en espinos otra cayó en buena tierra pero tierra de a 30 tierra de a 60 tierra de a 100 y cuando usted suma todas son 6 clases de tierra que significan número de hombre porque al sexto día Dios crió al hombre número de hombre 6 tipos de tierra el esperma la palabra es la misma el problema es el receptor el problema es en donde coloca la palabra en tu vida si la colocas en tu corazón o la colocas a la par tuya para no ponerla por obra y cuando la pones a la par tuya que creo que a todos nos ha pasado eso es cuando nos damos cuenta que nos estamos desviando y es cuando debe haber una alerta de decir tengo que tomar retomar el camino del esperma por el cual fui engendrado pero la realidad es que en cualquier momento nosotros podemos caer en el gran error de poner la palabra de Dios junto al camino de dejar que la semilla se la lleven las aves las aves del cielo las aves inmundas y eso es precisamente cuando el pueblo de Dios oye y no hace oye y no hace oye y no hace pero al oír hay que agregarle muchas cosas hay que oír y creer el que oye y cree el que oye y guarda el que oye y hace o sea que no solamente es de oír hay que hacer una segunda cosa aparte de oír la semilla los tipos de tierra hay otro tipo de tierra que como se goza cuando está aquí se goza con la palabra brinca salta danza se alegra y todo pero cuando sale no tenía raíz no tenía sustento y la semilla no pegó entonces solamente fue unir y venir y se acabó y hay otro tipo de persona que cuando recibe la semilla sus grandes preocupaciones lo apartan de la iglesia mire hermano yo le pido en nombre de Jesús que no se aparte de la iglesia de veras es a veces difícil cuando la persona se siente culpable o culpada por Satanás lo primero que hace es apartarse de la iglesia pero no se aparte no se quede solo porque es peor porque cuando se queda solo entonces ya va Satanás directamente con usted cuerpo a cuerpo y eso es delicado en cambio cuando está aquí en la iglesia entre todos aquí no somos mareros somos de la Noemí porque Noemí se llamaba Mara se puso ella el nombre de Mara que significa amargura pero Noemí significa complaciente placentera entonces yo soy no de la Mara ni de la Salvatrucha tampoco sino que somos de la Noemí en el nombre de Jesús amén usted es complaciente bendecido gozoso placentero feliz ay pero las caras no me dicen lo mismo ríase de sus enemigos dígale al Señor gracias Padre porque aderezas mesa adelante de los que me odian en la presencia de los que me angustian gracias te doy Señor porque tú eres maravilloso porque mi copa está rebosando porque tú tú te has puesto el delantal del servicio y tú tú que eres grandiosísimo te humillaste para poderme atender a mí gloria sea el nombre del Señor déle un fuerte aplauso al Rey de la Gloria pero un fuerte aplauso un fuerte aplauso al Rey de Reyes sólo Él es el único que se merece toda gloria solamente Él solamente Él Él es el único Él es el único que se merece toda gloria y toda honra por siempre y para siempre alabado sea el nombre del Señor alabado sea el nombre de Jehová bendito por siempre y de su Hijo Jesucristo gloria a Él gloria a Él gloria a Dios en el centro del mensaje el Señor dice pero he tenido que venir a un pueblo que tiene ojos y no ve y oído y no oye y tienen el corazón endurecido en el centro del mensaje lo que está diciendo es he escogido para ser parte de mi pueblo la gente dura he venido a buscar lo que se había perdido lo que estaba duro como la piedra lo que nadie quería trabajar lo que todo el mundo había desechado lo peor la escoria lo peor de la humanidad a eso vine a trabajar yo dice el Señor por eso es que usted y yo estamos aquí no estamos aquí por buenos estamos aquí porque Dios es maravilloso y Dios tiene algo lindo para nuestra vida terminando de decirlo del gobierno y empieza la siguiente parábola mire que tremendo así que el Señor se alargaba en sus mensajes así que no me culpe a mí pero fíjese que terminando de decirlo del corazón endurecido empezó a hablar de la siguiente parábola y dijo el trigo y la cizaña wow y todo está en Mateo 13 que es número de rebelión o sea que a la rebelión él puso su gobierno y dijo las cosas se van a hacer aquí como yo estoy diciendo aleluya y entonces empezó a hablar acerca de que un hombre empezó a sembrar y empezó a sembrar trigo y él estaba gozoso de toda la plantación que llevaba hasta que se dio cuenta que en la noche cuando todo mundo descansaba vino el enemigo y empezó a hacer un trabajo por debajo un trabajo para sembrar su propia semilla y para que apareciera la cizaña con todo respeto en el nombre poderoso de Jesús entiendo que hasta el final del tiempo trigo y cizaña van a estar juntos y que no podemos evitar que haya cizaña el punto que si podemos evitar es que la cizaña seamos nosotros y decirle Señor yo quiero ser trigo pero el trigo cuando viene el aire como tiene fruto se pandea y se cae así y se humilla en cambio la cizaña como no tiene fruto solamente está recta eso significa que cuando usted vea que alguien no se doblega que alguien es terco que alguien es rebelde que alguien es de aquellas personas que quieren hacer su voluntad que no tienen sentido de humildad eso se están calificando para cizaña dice el Señor dejan que crezcan juntos mire que mire mire que lección a veces uno quisiera decir que se vayan todos los isoñudos el pastor va pero el pastor de pastores el príncipe de los pastores dice dejen que crezcan juntos y entonces el pastor dice Señor pero es que tú no sabes si sé dice el Señor alabado sea Dios sonría que Cristo le ama ay está dura la situación pero lo bueno fue que lo dijo Jesús y sobre toda autoridad aquí en la tierra hay una autoridad más alta y sobre el más alto está el más alto y si la orden viene del más alto como le dijeron a aquel el problema fue que si te hubieras peleado con un hombre y hubiera intercedido por ti para que el Señor te perdonara pero te peleaste con Dios ¿qué le puede quedar a uno? amén alabado sea el Señor estamos alegres todavía ¿verdad? y entonces empieza a explicar que al final va a haber una gran cosecha y en el momento de la gran cosecha entonces ya va a venir la separación y como van a haber grandes sorpresas para bien también van a haber grandes sorpresas que dice uno pero ese hermano era cizaña no se miraba así pero los ángeles sí lo miraron así y tal vez otros que decían ese hermano como cae mal adelante y todos dicen ¿pero por qué? porque Dios escudriña sondea el espíritu y las intenciones más profundas del corazón el Señor conoce tu corazón aunque la gente no te entienda aunque todos se burlen aunque todos hablen en contra de ti el Señor sabe lo genuino que hay dentro de tu corazón conoce el motivo de tus lágrimas conoce el motivo de tu dolor sabe lo que estás experimentando y como yo estaba hablando anoche de la casa del herrero a veces vamos a la casa del herrero necesitamos tener herreros para volvernos espadas entonces hay gente que es herrera hermano y empieza a trabajar en uno no sé cuántos herreros tienes tú pero hay algunos que no están muy experimentados y en lugar de trabajar la espada la aboyan hermano y entonces a veces todos aboyados vamos y que te pasó me topé con un herrero pero ese no podía todavía hacer el trabajo con un aprendiz de herrero y en lugar de trabajar me aboyó la espada que iba a ser así está toda así te topaste con unos cuantos herreros que no caminaba bien la cosa pero dice la Biblia que todo lo torcido el Señor lo enderezará así que no te preocupes si hay un herrero que medio te torció Dios te va a enderezar y te va a poner el temple adecuado para que seas una espada pero impresionante en contra de los enemigos del Señor aleluya después de la gran cosecha termina y mire todo el mundo parecía que el mensaje se terminó cada día en calabaza calabaza a su casa pero no sigue predicando y empieza a hablar de que las cosas pequeñas con un poco de fe pueden volverse impresionantemente grandes ahí es el momento donde todo el mundo dice no Señor si no sirvo soy el gusanito de los gusanitos el microbio que está en el gusano ahí ese soy yo ok gloria a Dios porque con un poco de fe ese grano de mostaza que es pequeño se va a hacer un árbol maravilloso grande poderoso las aves van a hacer nidos en él o sea que en este momento tal vez tú dices no sé predicar no puedo ni hablar no puedo ni nada ok un poco de fe un poco de fe en el nombre de Jesús un poco de fe un poco de fe para que no pueda hablar un poco de fe para el mudo un poco de fe para el sordo un poco de fe para el ciego un poco de fe para el que tiene la mano seca un poco de fe para el paralítico para el cuadrapléjico un poco de fe para el jorobado y todo va a ser limpio y sanado en el nombre de Jesús y va a ser algo maravilloso con un poco de fe lo pequeño se vuelve grande hermano empiece a soñar empiece a decir señor yo tengo mis papeles ya tengo mi mica aquí y no es falsa ahí voy a ver mi foto estampada voy a salir de este lugar voy a ir voy a ir a bendecir y voy a regresar y voy a estar aquí voy a predicar tu palabra y voy a salir adelante y voy a poner una empresa y voy a trabajar mucho voy a ofrendar voy a diezmar voy a ayudar voy a hacer todo lo que se pueda para darle gloria y honra al que me ha sacado de esta tierra en un éxodo y me ha permitido regresar yo creo en ese Dios creo en el Dios de lo imposible creo que Dios puede hacer cosas contigo ya las está haciendo ya está trabajando el Señor ya está haciendo un diseño impresionante que hemos estado viendo las luces del diseño que Dios está realizando en tu vida veniste todo hecho pedazos a la iglesia veniste todo amargado y ahora estás predicando el evangelio ahora estás compartiendo enseñanzas ahora estás haciendo cosas grandes óyeme 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 Dios está haciendo un diseño en tu vida lo que no tenía esperanza ahora tiene esperanza porque del grano de mostaza se está haciendo un árbol y yo creo que usted está ahí y yo también pero entonces hermano ya empieza el problema porque entonces empieza a decir continúa el mensaje el Señor se echó tres parábolas y varias comparaciones y empezó a decir el reino ¿a qué compararé el reino de los cielos? el reino de los cielos es semejante a una mujer que puso tres estos y un poco de levadura y se fue leudando la masa en cada uno de los estos y está hablando del pecado del poder del pecado de cómo puede contaminar el pecado hasta los que son hijos a veces tú ya estás en el reino y cometes un pecado y el Señor en ese momento empieza a analizar las circunstancias que te motivaron a eso porque hay pecados que no son producidos por Satanás hay transgresiones que no se dan por Satanás sino que hay transgresiones que se dan por nuestra propia concupiscencia dice la palabra entonces tenemos que tener cuidado con el pecado porque en el gobierno de Dios lo que Él quiere es un gobierno limpio es un gobierno santo tenemos que ir entendiendo lo que a Él le agrada y lo que a Él no le agrada cómo es que Dios quiere bendecirnos pero aún en medio de todo eso Dios tiene compasión de ti y Dios te va sanando te va restaurando te va alimentando te va sustentando importancia de la manifestación del oculto y el poder de la revelación para que se cumpliese lo dicho por medio del profeta cuando dijo abriré mi boca en parábolas hablaré cosas ocultas desde la fundación del mundo y óyeme bien tal vez no te has dado cuenta que estás adquiriendo un entendimiento superior que puedes ver cosas que otros no ven que ya Dios te ha empezado a mostrar visiones fíjese que hoy en la mañana estaba yo en mi meditación no trascendental reprendo en el nombre de Jesús estaba yo con el Señor y estaba pidiendo al Señor que me dirigiera sobre el tema que iba a dar en la iglesia de Efraín pues no y el Señor me dijo vas a ver a una mujer que se está agitando y que tiene un gran dolor en las entrañas y entonces me paré y le dije al pueblo dice el Señor me dijo a mí hoy en la mañana que había una mujer que tenía dolor en las entrañas tenía dolor en el pecho y toda esta parte de aquí y se levanta una hermana y me dice mire hermano fíjese que le estaba pidiendo sanidad al Señor porque me arde todo el esófago y me arden los intestinos y tengo un gran ardor en toda esta parte de acá en las entrañas y me dijo y yo le dije al Señor yo necesito ser sanada pero tenía que ser evidenciado el problema ¿quién me lo dijo? el Señor el Espíritu el Señor lo dijo eso no pude yo aprenderlo ni nada simplemente me habló y me dijo vas a hacer esto entonces ¿qué significa esto? que cada uno de ustedes está aprendiendo a oír una voz que no cualquiera oye primero te habla en un susurro y te habla tu corazón la primera enseñanza es para ti para que tú aprendas a guiarte la primera enseñanza es para ti ¿a qué me refiero? a que tú tal vez vas a dar un paso cuando de repente el Señor te dice no te muevas no me muevo y paso un tren ahí y si me hubiera movido y entonces el Señor te habló me refiero a un caso así muy muy exagerado tal vez pero hay casos así hay casos que yo he visto que dice que van a pasar la calle porque el semáforo está en rojo y hay permiso para pasar y aun cuando hay permiso para pasar el Señor dice detente y la persona se detiene y pasa un carro en rojo yo he visto eso entonces primero el Señor habla a tu corazón y te está entrenando hoy te está diciendo el Señor muchas cosas a tu corazón te vas a ir de este lugar con un bocadito rico de la palabra de Dios en tu boca y va a ser dulce para ti y óyeme Dios te está hablando en estos días te ha estado hablando no ha dejado de hablarte te ha hablado por sueños por visiones pero va a llegar el momento en el cual ya no solamente vas a ver lo tuyo sino que vas a empezar a ver lo que le pasa a las otras personas a las personas que todavía no han oído la voz y que necesitan creer vas a llegar tú como un heraldo y fíjate que como me pasó a mí me empezó a mostrar muchas cosas y yo tenía miedo de decirlas hasta que le dije a un amigo que se llamaba Mike le dije mira Mike fíjate que yo tengo una palabra que siento que Dios me la da pero me da miedo decirla entonces me dijo ¿sabes qué? decirle a la persona parate enfrente de la persona y le decís si esto es de Dios agárralo y si no es de Dios rechazalo y solta la palabra agárralo ah pues si es así me canso ganso llegaba mira si esto es del Señor lo que te voy a decir agárralo y si no rechazalo le decía a la persona y entonces de una vez le soltaba la palabra y cuando miraba que se ponía a llorar pero no siempre se ponían a llorar algunas veces hasta me grunían y yo temblaba de plano no lo di hubo uno que me gruñó para qué me mando para qué me pongo a hablar me puse a pensar yo porque el enemigo siempre lo ataca a uno después del gruñido como a los tres meses llegó y me dijo ¿te recordó esa que palabra que me dijiste? ya mía se me había olvidado ya le había pedido perdón al Señor y todo era de Dios me dijo se oía hasta como ¡ay! me dolió cuando tú no oyes todavía al Señor hay alguien que el Señor te manda porque como todavía no lo puedes oír ya después como que te entrena ya te empieza a hablar no te muevas haz esto a lo otro y tú pues sí que no sé qué Señor y fíjate que ahorita la cosa se está poniendo colorada ahorita me van a gritar ahorita me van a gritar Señor por favor átame las manos para no darles un cuentazo a estos ¡ja! créame que de veras créame que de veras ganas a veces no faltan ¿o solo a mí me pasa eso? a bendito sea Dios que hay un montón hermano a veces es necesario atar atarse uno mismo decir Señor yo me ato ato este sentimiento Señor ato estas ganas amén hace como media hora le dije que me faltaban cinco minutos mire pues mire lo que le voy a decir las comparaciones del reino ¿con qué compara el Señor el reino? con un tesoro que el hombre vende todo cuando encuentra el tesoro eso significa no hay ninguna prioridad en tu vida más grande que entender el gobierno de Dios en tu corazón segundo un mercader que vende todo porque sabe cuan fina es esa perla que encontró eso significa valora el reino de Dios en tu vida valóralo valora lo que Dios te ha dado tercero dice ¿con qué compararé el reino de Dios? con una red barredera solamente arcos parate por favor un momentito quítate los zapatos un momento por favor parate sobre la silla gracias fíjate bien mira para allá ¿qué miras? un montón de gente ¿verdad? imagínate una red barredera gigantesca que viene desde el tamaño el tamaño de las ventanas así las ventanas tienen unos cuadritos imagínate que esa es la red que ha puesto el Señor y se viene llevando a todo este pescaderío que está aquí y los y los junta y los junta y te los pone en tu mano derecha así así tu mano así ya tenés la red llena de almas imagínate qué vas a hacer con tanta alma eso fue lo que le pasó a Felipe en Samaria todo el pueblo se le convirtió todos por eso digo en este momento que caiga sobre tu vida una unción de evangelismo en el nombre poderoso de Jesús y que no se detenga tu boca ni tu lengua a hablar porque el enemigo ha querido detenerte ha querido detenerte pero en el nombre de Jesús hoy te estoy liberando para que puedas hablar y lo que has deseado lo que has querido predicar mi palabra dice el Señor yo llenaré tu boca oiga oiga todo el que quiera esa red en su mano derecha no un alma no dos no un pescadito no dos pescaditos un montón hoy es el día hoy es el día que el Señor dice estoy poniendo una red barrera en tu vida y al lugar donde has sido enviado o enviada a ese lugar vas a agarrar un montón de peces de diversas maneras he puesto gracia en tu rostro dice el Señor he puesto gracia en tu rostro no te van a ver a ti me van a ver a mí dice el Señor por lo tanto antes de que venga el día grande el día grande y terrible de parte de Dios el Señor le está encomendando a sus heraldos a todos aquellos que han recibido palabra a los que tienen bálsamo a los que tienen venda a los que tienen vino a los que tienen aceite a los que no les ha faltado una lámpara en su mano derecha a los que no viven en tinieblas sino que en medio del pecado en medio de la contienda en medio de la tiniebla su lámpara tiene aceite a eso dice el Señor hoy estoy entregando una unción evangelística poderosa para que vayan y vayan a conquistar el corazón de aquellos que tienen necesidad y que la palabra que lleven sea palabra de salvación palabra de victoria palabra de sanidad palabra profética que la palabra que está esperando la gente sea la que tú lleves para su corazón en el nombre poderoso de Jesús y dice el Señor ya no te fijes más pueblo en tu necesidad mira la necesidad de los demás hoy estoy abriendo tus ojos para que veas la necesidad de los demás a mí el Señor me habló en esta semana en este fin de semana le decía el Señor pero mira mi necesidad mira mi necesidad Señor y el Señor me respondió no veas tu necesidad veas veas mira la necesidad de los demás yo te estoy trasladando esta palabra ahora a ti ya no estés viendo tu necesidad poco tiempo queda dice el Señor poco tiempo queda que tus que tus mejores momentos vengan sobre tu vida que tu boca se llene de mi palabra porque veo bocas que están destilando mi palabra dice el Señor porque veo bocas que están destilando pero ya no veas tu necesidad ya no veas más tu dolor dice el Señor porque yo no vi el dolor que estaba recibiendo en la cruz del Calvario dice el Señor yo no vi el dolor que estaba recibiendo sino que vi las almas que se estaban salvando dice el Señor yo vi yo vi que a través de mi dolor a través de mi sufrimiento dice el Señor muchos fueron alcanzados muchos fueron limpiados y se cumple la palabra es mejor que un hombre muera por causa de todo el pueblo a que todo el pueblo perezca llega el día en que te pones a pensar eso que es preferible que perezca el pueblo o que perezcas tú y he tomado la decisión de perecer yo y en el nombre de Jesús que el Señor revista de fuerzas en medio del dolor venga al frente si usted tiene esa necesidad y póngase de pie no se va a poner de rodillas y dígale Señor aquí estoy eme aquí eme aquí Señor eme aquí eme aquí entiendo el sufrimiento entiendo la escasez entiendo la esterilidad entiendo el sequedad entiendo muchas cosas pero he llegado a la conclusión de que es mejor que perezca yo a que perezca todo el pueblo un amigo me dijo que había tomado que había tomado una decisión fuerte en eso el Señor le habló y le dijo pero sabes la congregación mis ovejas van a sufrir y mi amigo dijo no no puedo permitir que tus ovejas sufran es mejor el mal sobre uno que el mal sobre todos es mejor el mal sobre uno es mejor que uno solo sufra a que sufra todo el pueblo hoy mis amados hijos quiero entregarles una lección y es esa es mejor que nosotros padezcamos a que todo el mundo padezca es mejor rendirnos nosotros y morir a que los demás mueran esta es una tarde profética de bendición sobre tu vida sé que el Señor ha hablado a tu corazón y vuelvo a decir lo mismo el reino de los cielos se ha acercado